Yo lo he visto en los andenes O durmiendo en un vagón Caminando por las vías Siempre está buscando a ese tren sin frenos Que lo lleve a Katmandú Ve la luna en la ventana Se acurruca por ahí Va quedándose dormido Y entre los sueños Siempre está buscando Un tren para Katmandú Y entre los sueños Todavía no ha perdido La esperanza de encontrar En su marcha su destino Siempre está buscando A ese tren sin frenos Que lo lleve a Katmandú Que lo lleve a Katmandú Y entre los sueños Que lo lleve a Katmandú Y entre los sueños Gracias por ver el video Gracias por ver el video